Aquí es, papá. Aquí está el chango que me pegó. No te preocupes, hijo mío. Lo vamos a encontrar y entonces le voy a enseñar quién es el que manda realmente. Y luego te llevo por un helado. Trunks, necesitamos medio kilo de rabadilla de freezer. Pero córrele que se enfrían las tortillas. ¡Allá voy! ¡Pierna, buche, rabadilla, nalga! ¡Oh! ¡Qué buenos tacos! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z. ¡Cácaro! El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, aunque hemos estado haciendo bastantes cosas. En el directo del día de ayer estuvimos consiguiendo las esferas del dragón, estuvimos peleando contra supervillanos en todo el mapa, apareció Towa y mira, pasaron un montón de cosas muy interesantes que si se perdieron el directo, pues ya saben, ¿no? Que lo pueden revisar cuando ustedes quieran porque sí pasaron cosas bastante buenas, aparte de que subimos de nivel. Ahora, vamos a continuar con la historia. Para eso necesito equiparme a Gohan de este lado. Muy importante, gente, se me estaba pasando este detalle, como siempre se me olvida recordarles. Gente, recuerden que de su like depende que mañana tengamos nuevo episodio de Dragon Ball. Si quieres que mañana mismo salga el siguiente episodio y quieres que salga temprano, revienta el like. ¡Destrózalo! ¡Hazlo pedacitos! Y con eso tendríamos nuevo episodio. Si conseguimos muchos likes, mañana tenemos nuevo episodio de Dragon Ball. Vamos a continuar con la historia desde donde la habíamos dejado, pero aquí la situación es con Gohan. Porque dudo mucho que Milk se alegre si Vegeta entra a su casa así de repente. ¡No! ¡No! ¿Otra vez estudiar? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? ¡No, mamá! ¡No! ¿Por qué estudiar, mamá? Preparar un plato. Dejádmelos a mí. No hacer nada. Pues esto, ¿no? Seguro que quieres continuar la historia, tu grupo se disolverá por sí. ¿Ya qué? ¡Vale, caca! ¡Ya, si bien estudiamos! ¡Y cuando el Goku se vuelve a ir a la historia, ¡me emocionado! ¡No, mamá! ¡Es verdad! ¿No te llegaste pronto, papá? Vuelve pronto, papá. Te echamos de menos. Más bien vuelve pronto para que ya no tenga que estudiar. ¡No, mamá! ¿Por qué estudiar? ¡No! ¡Oh, 21.000 de experiencia! ¡Paco, lo que le sirve a Gohan! ¡21.000 de experiencia, por favor! Pero oye, ¿está chido el saber que Gohan gana experiencia estudiando nada más? O sea, es muy bueno. Ok. Ok. Yo pensaba que el papá de Freezer estaba grandote, pero en realidad solo está en su segunda fase, ¿no? Por eso está así grandote. Pero supongo que es igual de chaparrito que Freezer. Tal vez un poquito más alto. Llega el terror androide Dragon Ball Z, la película. Wow, solo en cines. Wow. Solo en cines. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡The técnico de la Nemecta de novia! ¡Suscríbete! ¡Holde! ¡Picoro! ¡Picoro! Es el inteligente, Picoro. ¡Ven! La niñera de Gohan. Niñera del lujo de Gohan. ¡Ah! ¡Ah, ahí está! ¡M-muchas! ¡Frieza! ¡Y-y, vivió! ¡Y-y, ya es! ¡Frieza no hay otra vez! ¡Qué bien, ustedes! ¡No te vayas! ¡No! ¡No puedo viajar a los escáuticos! ¿Dónde están las personas que están con estos grandes jugos? ¡No es una risa! ¿Cómo vas a llegar a llegar a llegar? ¿Eso es lo que quieres? ¿Estas en este lugar? ¡No lo sé! ¡No lo sabes! ¡Muchas que no lo haré! ¿Puedo decirlo bien? Ahora el mundo es terminado ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo idea No tengo idea No tengo idea La Gohan no sabe nada En pocas palabras Ok, primero nos tendremos que ir a pie a donde está esto ¿Esto como para qué? Lo de hablar con ellos Bueno, supongo que me dieron chance de ir a entrenar Básicamente fue para que me fuera a entrenar Pero no lo de hablar con ellos ¿Puedes preparar? Sí 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 Ah, qué buena. Digo, no salieron en trocitos. Digo, no salieron en trocitos. No soy un Goku. Aquí también. ¡Tómala, barbón! ¡Tómala, Freezer! ¡Tu cara, papazote! ¡Ni tu papi te va a salvar de esta, Freezer! ¡Ni tu papi te va a poder salvar de nivel 36 el Trunks, por favor! ¡Por favor, el Trunks nivel 36! ¡Esto es un chiste! ¡Por favor, Freezer! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso, Freezer! ¡Ataque patán! ¡Este! A ver... ¡Toma! ¡Oh, mira! ¡Eso! Voy para allá. Voy a hacerle otra. ¡No, no, no, no! Tengo ataque ardiente. Ese me gusta. Ese ataque me gusta. Lo vas a hacer ahora. Rayitos Colombia. ¡Perfecto! Esto no va a durar mucho, ¿eh? Este combate no va a durar demasiado. Ya lo verán. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor! Pensaste que con tres me ibas a atinar, Nel. ¡Nel, Freezer! ¡Nel! Voy a acabar contigo, nada más que necesito ver con... ¡Oh, sí le di! ¡Bájale! Un ataque grandote, Freezer, ¿eh? Eso significa que ya está sacando la artillería pesada. Voy a ver si lo puedo mandar al espacio. A ver, permítanme. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Toma. Ahí voy. Allá voy. A ver si lo podemos mandar al espacio con un ataque ardiente. Déjenme checar a ver si se puede. ¡No! ¡No se pudo! ¡No, sí se pudo! No, no se pudo. Ahí le lancé el ataque ardiente, pero no sirvió de nada. Un tamaño. ¡Qué moquetiza le metió! ¡Oh, sí! ¡B-Bacano! ¡Ja, ja, ja! Ni siquiera le dio chance de suplicar. Se supone que Cooler... Digo, que el King Cole le suplica, ¿no? Que lo deje con vida. Y que se una a su ejército y que lo va a hacer... ¡Ok, ok! ¡Dos dos! ¡Dos dos! ¿Qué es lo que ocurrió? No hay que ir a ver. Ok. Ok. Joven misterioso. Reúnete con el joven misterioso. ¡Hola, joven misterioso! ¿Qué está haciendo por aquí? ¡Ah! ¡Ah, eso es! ¿Cómo? ¡No te lo he oído! No entiendo que lo que te vas a hacer. ¡Vamos a ir a la suerte del悟空, ¿verdad? ¿Vamos juntos? ¿No? 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 ¿Por qué el padre? ¡Vamos a llegar a mi lado! ¡Vamos a ir para mi! ¿Qué te hacer? ¿Quién es ese tipejo? Ay, Vegetta, si supieras Si hubieses sabido en ese momento, mijo Ese Vegeta, de veras, tan despistado Se da cuenta del parentesco Se da cuenta de que tiene sus ojos Y su cara, realmente Los ojos y la cara El cabello igual no Ese es de Bulma, ¿no? Pero véanle los ojos En los ojos se ve Este... Creo que está un poco menos narizón Pero la forma de la cabeza Y los ojos son de él O sea, básicamente le pones una peluca de Vegeta Y se parece bastante Al menos, digo, es lo que yo pienso No sé ¿Qué? 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 ¿Por qué Sol-Kun está llegando a la hora de volver? Eso... No, no, no puedo decirlo Cuando se destruyó el frízo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, no puedo decirlo? ¿Por qué no puedo decirlo? ¿Name es? Eso... Eso también... Eso también no puedo decirlo ¿Y entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el año? El año es 17. ¿Puedo decir el año? Perdón, yo no puedo decir nada. Bueno, bueno. No hay que cambiar el mundo. Son Goku-san está llegando hasta 3 horas. ¿Tres horas más tarde? ¡Solo, solo llegamos! Una nave Saiyajin. De las fuerzas especiales Ginyu, de hecho. Al menos tiene el símbolo de las fuerzas especiales Ginyu. ¿Qué? ¡Goku! ¡Pero! ¿Cómo se ha entendido que el niño se ha ido aquí? ¿Qué le dijo que el niño se ha ido aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está los amigos que hospacaron? ¿Dónde están...? Frieza también dijo. Los amigos de los que fueron super Saiyajinos. A continuación. ¿Super Saiyajin? Son-san, hay que hablar en reales. ¿Orato? Eso es bueno, pero... Siento que faltaron ahí algunos diálogos de Vegeta Todo sacado de onda Porque se puede transformar en Super Saiyajin Trunks, ¿no? Chismoso Chismoso el Yamcha como siempre Tengo la habilidad de Super Saiyajin A ver, me pregunto si me la tengo que equipar Nuevamente tenemos a Goku Eso lo agradezco Bastante, conocimiento Ah, no, pues ya está equipada, de hecho Ya está equipada, nada que hacer Ponemos esto por acá Y con eso me siento bastante Y suficientemente Feliz Feliz Son-san ha chibun mo'ish de Super Saiyajin ni naru koto ga dekimasu ka Oh Saisho wa dame datte ga Ima control dekiru nata Ima koko de Nate itadake masen ka Vakata ¿Kore de inu ka? De ¿Dó surunda? Oye, hasta le cambia la voz a Goku, eh Hasta se pone serio así de Si, ¿quieres que me transforme? Por supuesto que sí ¿Y ahora qué? ¿Qué más quieres que haga? Voy a pelear contra él? Oh, sí Vamos a pelear contra Trunks Excelente Nivel 38 Nivel 38 El Kokun Es nivel 38 El buen Kokun No puedo creírmelo Faltes al respeto a tus mayores Trunks No te lo enseñó tu mami No te lo enseñó tu mami Que no estás haciendo esas cosas Ok Esta pelea se pone sabrosa Toma ¡Ruptura! ¡Kamehame! ¡Válgame! Vamos a cargar todo el poder Voy a sacar a Voy a sacar al pobrecito de Trunks del planeta A ver si con esto Sí Y lo sacamos del mundo Pobrecito de Trunks Lo mandé a su planeta otra vez Ah, no, pero él es de la Tierra Sí, sí Subía de Nivel Ni modo que no Ah, pero no contaba con las orejotas de Piccolo Ah, pero no contaba con las orejotas de Piccolo No, pero no contaba con las orejotas de Trunks ¿Qué? ¡No! Sí Desde este momento de esta época Desde tres años Week Arditis 5月12日 20분 5 de junio D Doctor Gero. De la Patrulla Roja. ¿Ellos que un relleno? Sí. El ejército según el anterior, que estaba en la época de la guerra. Ah, yo era el que estaba en el momento. Me traía el pecado a la gente, y me hubiera quedado casi sin todo. Y eso... Si, el doctor Gero seguía el proceso de investigación. ¿Qué es lo que era? ¿Dónde está el objetivo del mundo? 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 ¿Virus cardíaco? ¿Virus cardíaco? ¿Existen los virus cardíacos? No sé. Yo me acuerdo que nada más era una enfermedad del corazón pero no sabía que era un virus. Válgame. ¿Eh? ¿Verdad? 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 ¡Yaaahed! ¡Thankíu! Sí, muy bien. Así es. Seguimos que hicimos una máquina de tiempo. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? Sí. Está ahí. ¡Volver! 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 De todo lo que le contó no le interesan los androides. A Goku solo le interesa que Bulma es la mamá de Trunks. ¡Volver! 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 No, 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 no. La espera de los androides. Es cierto, Yamcha también estuvo en esa batalla. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo me acordaba que llegaba con la teletransportación. No sé, no sé, tengo que volver a ver Dragon Ball Z. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que cantar porque esa música tiene copyright. Perdónenme. Ah, no. No es cierto, creo que esa no. No, creo que esa no, olvídenlo. Se vegueta todo el loco. No, 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 no. No, 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 no. Lo van a regañar. O sea, ¿por qué? O sea, apenas llegó la tierra y así en corto se va a poner a entrenar el Goku. No, hombre. Bárbaro ese Kokoon, ¿eh? Bárbaro ese Kokoon, dicen que las tiendas de la zona, bla, 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 bla. Al parecer las esferas del dragón están disponibles nuevamente. Eso está excelente porque necesito pedir objetos raros para aumentar de nivel la comunidad. Necesito aumentar de nivel sí o sí la comunidad. Y bueno, gente, yo creo que por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan estos videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me tengo que despedir, pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Tremate, papasote! Y sube de nivel el Kokoon Z. ¡Chao! Nos vemos, gente. Cuídense. Los veo en el episodio de mañana. No se olviden que su like es importante. Sí, es cierto. Su like. Recuerden que de su like depende que salga rápido el nuevo episodio. Así que déjenle su like para que mañana mismo tengamos un episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Ahora sí, me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Rematote!